La ruta de hoy sale desde el parking del Valle de la Barranca, que pertenece al pueblo de la Nueva Cerrada en la Comunidad de Madrid. Cruzamos el embalse del pueblo de Nueva Cerrada para subir por la parte superior del embalse de la Ejército del Aire. El que no quiera hacer esta parte de la ruta por el primer embalse puede ir al segundo y salir por la Cancela directamente, aunque es un sendero muy bonito y que merece la pena hacer. Subimos por las laderas de la fábrica hasta llegar a la ferrata vía Cuervo y el paso Cagalera. El paso nos deja cerca de la fuente de la Campanilla, desde donde cruzamos el regajo del pez para ir hacia la Garganta del Infierno, cruzar el arroyo de Peña Cabrita y, después de ver la peña, seguir por el sendero también de Peña Cabrita, aunque sea una redundancia, hasta el inicio de la ruta. Lo cierto es que no conocía esta senda, solo aquí la senda de la tubería y nos ha llevado muy bien hasta la Barranca. Cruzamos la Cancela del embalse de Pueblo de Navazarrada, también conocido como Embalse de la Barranca y, después de pasar el cartel de la senda Mariano, de la ruta Mariano que hoy no vamos a hacer, vamos por el embalse hasta que, al llegar a la Cancela de salida, nos desviamos a la izquierda por un sendero que transcurre entre mucha vegetación. Vamos entre una densa vegetación y por el margen izquierdo del embalse, hasta llegar al embalse del ejército, que es de ahí si saldremos por la Cancela que hay a la derecha. ¿La senda sigue ahí? Pues sí que sigue ahí, así que nos toca cruzar el Lodazán hasta volver al camino. Ya estamos saliendo al embalse del ejército. Nos desviamos a la derecha para empezar a ascender por las laderas de la fábrica. Como se puede ver, el sendero es bastante claro, pero cuesta subir, cuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! El día, como podéis ver, es claro y luminoso y te permite tener unas vistas perfectas de todo. A nuestra derecha, según subimos, llevamos la cuerda de las buitreras. Mirad aquí cómo se ve de bien la Peña Orcón. ¿Todo eso de ahí? Nos desviamos a la izquierda para ir a la ferrata vía Cuervo. Pero solo para verla, que coste. Vemos una especie de cruz azul, que es lo que indica dónde está la ferrata. Creo que hoy no la vamos a hacer. La haremos cuando vengamos con el disfraz de abuelos voladores, por lo menos. Por aquí nos desviamos al Paso Cagalera, aquí a la izquierda. Desde aquí empezamos a ver la entrada al Paso Cagalera. Creo que lo más ortodoxo sería utilizar este paso para subir. Pero bueno, el caso es ver algo que no hemos visto todavía. Ten en cuenta que aquí se ve diferente al estar ahí. Ahí tienes que darte la vuelta. Tienes que ir a... Sí, pero escucha, vamos a ver. Aquí te tienes que dar la vuelta. Pero te puedes agarrar a las rocas, ¿vale? Ponerte de rodillas. No, no de vuelta te agarras a las rocas. Sí, bueno, pero tú tienes que entrar con los pies por el lado contrario para bajar la escalera. Claro, tienes que entrar así. Creo que no. Espera un segundo. ¿Tienes que entrar así? Espera un segundo. La verdad es que al principio asusta un poco todo ese precipicio desde allí. Pero enseguida se pasa en cuanto tocan la escalera. La escalera está muy segura, muy segura y no hay ningún peligro. No. 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 ¡Gracias! Nosotros hemos descubierto la vía Félix. Vía Félix para millones de 65. Está muy bien, la vía Félix. Oye, mi palo... Está aquí, lo tiene Félix. Ah, vale. No, ese es el mío. ¿Ese es el tuyo? Al final el palo me lo había dejado antes de entrar al paso cagalera, con lo que me tocó subir y bajar para encontrarlo. Bueno, en teoría hay que bajar y subir cogido a ese cable, pero como Félix ya encontró una nueva vía, pues bajamos por esa vía, descubriendo nuevos pasos. Aunque lo más difícil ya ha pasado, todavía nos queda un buen descenso para nuestro próximo destino, que es la Fuente de la Campanilla. La verdad es que tampoco me extraña que la mayoría de las rutas que he visto sobre este paso cagalera hayan sido en descenso, porque llegar hasta aquí desde la pista debe ser también bastante complicado. En fin, habrá que ver lo que se puede hacer por arriba una vez pasado el paso cagalera. Ahora hasta llegar a la Fuente de la Campanilla hay que ir un rato campo a través, pero que se va bastante sencillamente. Al salir de la Fuente de la Campanilla hay que tener cuidado, porque el camino más evidente que hay es el que lleva al collado del Pío, el Tarnal. Y nosotros tenemos que ir a la izquierda para cruzar el regajo del pez. Y nada más cruzar el regajo del pez, pues otra hermosa subida para llegar a la Garganta del Infierno y el Arroyo de Peñaca ahorita. Y ya se sabe, lo que más cuesta después de bajar es subir otra vez. Pues esto es lo que nos ha tocado hacer, bajar por una vertiente y subir por la otra. Eso sí, las vistas y más con el día que hay hoy merecen y mucho la pena. Ya justo enfrente nuestro tenemos el risco de los emburreaderos, por lo cual ya estamos cerca del Arroyo de Peñaca ahorita. A la salida del Pinar nos equivocamos, teníamos que haber cogido un camino ascendente y el único camino que vimos es el que bajaba hasta el Arroyo de Peñaca ahorita. El error lo pagamos ascendiendo desde el Arroyo hasta Peñaca ahorita. Al menos la senda está muy cerca de Peñaca ahorita, con lo cual ya la vamos a coger, es una senda que va por debajo de la senda de la tubería y que nos va a llevar ya sin mayor incidencia hasta la barranca. Peñacabrita es el conjunto de estas dos rocas. La verdad es que son dos rocas bien hermosas, habrá que subirse algún día por ellas. Pues llegamos ya al camino del valle de la barranca. Pasamos por la fuente del molinillo, donde la gente ya está comiendo. Pues terminamos la ruta, ya con un parking de la barranca mucho más animado. Espero que os haya gustado y os espero en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.